Bueno, muy bien, continuamos aquí en esta disquisición del último video y yo quisiera saber ahora si Joseph Hash me dice si no es una traducción de broma o algo. Vamos a ver de nuevo, este es un diputado turco que está pues hablando de que la ira de Dios va a caer sobre los infieles, algo así, y de repente... Mira la rabia con la cual está hablando. Ajá, se desmaya y le da un infarto, después le diremos el resultado, vamos a ver. Ahí empieza el corre, corre, hemos buscado, porque no murió. No, no, no murió. Dice que, pero todavía ahora mismo acaba la producción de Buscar y dice que continúa en estado crítico o grave. ¿La traducción está correcta? Sí, sí, está correcta. Este es lo último que él habló, si se da cuenta tenía papeles, tenía dos, tenía un rato. Le estaban mandando a callar incluso, porque oiga, se ha extendido mucho, ¿no? Con tanta rabia, con tanta rabia que habló que llegó a un momento, me imagino que se le subió tanto la presión que le dio un infarto. Sí, pero estaba curiosamente criticando la posición del gobierno turco, que supuestamente era muy blando con Israel, aunque el gobierno ha cambiado el discurso. Eso justifica lo que dije al principio, que no hay ni un tema como el de conflicto palestino para alentar y levantar las voces para los musulmanes en el mundo. Este es un reclutamiento abierto para todos y si hacen una encuesta hoy en Turquía, quieren que Turquía entre en la guerra en contra de Israel, 70% diría que sí. Son amenazados con que incluso involucrarse. Ahora, el tema de cómo la prensa cubre todo, no es que uno quiera apasionarse, pero la noticia inicial era jamás roba un camión de ayuda. Pero después veo otros medios que dicen que en realidad es un camión custodiado por soldados en la franja de Gaza. ¿A quién le creo? Mira, no hace falta creer acá, hace falta ver cuando salen militantes con amitralladoras, se llevan un camión de ayuda para quien sea y se lo llevan ellos a un lado es que quieren dar. Esta otra es que se cayó ahí. A sus simpatizantes quieren darle la ayuda a sus simpatizantes o quieren confiscarla para ellos mismos. Aquí, los que están en los túneles combatiendo tienen la prioridad, lo mismo que tienen la prioridad en los refugios y que dejan a los civiles descubiertos al bombardeo. Entonces, lamentablemente no hay fuentes adentro de la franja de Gaza de parte de palestinos que es fiable. Aparecieron, se rindieron unos cuantos combatientes militantes, se rindieron entre ellos funcionarios de Naciones Unidas que decían que trabajaban para UNERWA, para las otras organizaciones de ayuda humanitaria y estaban combatiendo en los rangos de Hamas. No es nada sorprendente en lo que hacen. Ahora están peleando por, no sé, cuantas bolsas cayeron del camión, pero en realidad el camión era para ellos, no era para los que lo llevaron al otro lado. Un comentario frívolo y desde la ignorancia total, porque uno se imagina que es zona desértica, si podemos ver el video, y veo que la gente está abrigada, o sea que hay frío. Ya, hay frío ahora, sí. Hay frío, ¿no? Hay frío, sí. Y luego veo que los terroristas todos andan con Tenis Nike, Reebok, muy capitalistas, con jean, no, hay un odio a Occidente y a la misma vez esa contradicción, míralos ahí arriba, ¿no? Sí, sí, con abitralladoras, mira. Sí, pero fíjate, es como una mezcla contradictoria que veo en todos los lugares donde supuestamente odian a Occidente. Mira, hubo llamados que están haciendo un boycott a muchas empresas, entre ellas Starbucks, entre ellas no sé qué, y salieron llamados en las estaciones de televisor de que si verdaderamente quieren hacer boycott, dejen sus teléfonos, dejen sus jeans, sus zapatillas, su teléfono, su todo, entonces no le hagan daño al dueño del Starbucks que es un palestino o es un jordano o es un saudí que tiene una tienda por la cual tiene empleo para 10 personas, entonces lo que hicieron ellos empezaron a boycotear a Starbucks, a McDonald's, a Kentucky Fried Chicken, entre comillas, porque son compañías relacionadas con Israel o con los judíos, y de hecho hay, Starbucks registró una inmensa pérdida en el Medio Oriente, este cuarto, y a causa de eso, pero el perjudicado no es Starbucks la compañía, sino el dueño que está operando la franquicia de Starbucks allá en el Medio Oriente. Claro, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.